Bien amigos, seguimos en el día y vamos de inmediato con nuestro bloque de salud o de nutrición en este caso porque estamos con este tema que es importante, ya lo habíamos adelantado, mucha gente les gusta o nos gusta, yo también me incluyo, no voy a sacar cuerpo, el tema es la fritura, pero que o cuan dañinas pueden ser para nuestro organismo, por eso estamos aquí con la licenciada Marilyn Montejo, quien es representante del Colegio de Nutricionistas de Lima para que nos explique y nos dé toda la alerta sobre este tema, ¿cómo está doctora Montejo? Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación más bien y yo encantada de poder conversar con la población y explicarles un poco los riesgos de exagerar con el consumo de frituras en el día a día. A ver, y ha traído unas muestras que se ven muy ricas y huelen rico también y que todo el mundo alguna vez ha probado, por supuesto, pero ¿qué tan dañino puede ser eso para nuestra salud? Así es, acá hemos traído el clásico pollo bróster, hay embutidos también que están acompañados incluso de quesos amarillos, de las papitas al hilo, de las cremitas. Todas las cremas. Así es, justamente estábamos conversando de que este tipo de alimentos tiene el riesgo de que las frituras forman compuestos que son tóxicos para la salud. A la larga, si consumimos en exagerada cantidad, podemos también tener algunos casos de cáncer, distintos tipos de cáncer. Entonces hay que considerar mucho eso y tener también en cuenta de que ya más del 60% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, tomar un poquito de conciencia, no es que estén prohibidos, pero hay que consumirlos de vez en cuando. ¿Y qué significa eso, puntualmente, para aterrizar, doctora, el de vez en cuando? De vez en cuando puede ser una vez al mes, en alguna ocasión especial, de repente algún cumpleaños. ¿Al mes? ¡Wow! Ok. Sí, justo te estaba comentando hace un rato sobre el porcentaje de peruanos que consumen al menos una vez al día, que es del 87%. Y esto quiere decir que hay semanas donde se consume más de una vez. Entonces, ahí sí puede ser riesgoso y más aún si consideramos solamente frituras y de repente no estamos considerando este tipo de productos. Los famosos snacks. Los snacks, ¿cierto? Que además de ser frituras también y tener grasas trans, también tienen exceso de sodio. Entonces, esto trae más perjuicios a la salud. ¿Y cuáles podrían ser esos? Por ejemplo, consumir una persona que se excede en el consumo de todos estos productos que están mostrando, ¿qué ocurre con nuestro organismo? El 20% de peruanos, por ejemplo, consume un exceso de sal. Ok. Y casi 40% de los peruanos tiene alguna comorbilidad. Quiere decir que tiene alguna de las enfermedades que causa consumir en exceso estos alimentos, que es la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, que es la puerta, la llave en realidad, para tener otros problemas como problemas metabólicos, algunos tipos de cáncer también, problemas de diabetes, exactamente. Claro, bueno, es gravísimo, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, ¿esto es dañino en general para todas las edades o hay algunas que son más sensibles? Porque los niños también comen mucho de eso, ¿no? Así es. Y los adultos mayores no se quedan atrás en algunos casos también, ¿no? Efectivamente, sí. En el caso de los niños es preocupante, 19% de los niños ya tienen sobrepeso y obesidad, hablando de 5 a 9 años. Wow. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, las porciones, o sea, si tú compras esto, va a ser igual para un niño o para un adulto. Ok. Y para un niño, en realidad, es una cantidad demasiado grande, ¿no? Ok. Entonces, sí, puede ser una porción excesiva, digamos, para un pequeño. Totalmente. Ok. Y en el caso de ellos, en particular, ¿también sería la misma recomendación del tema de la cantidad de consumo? Sí, así es. Así es. Tener muchísimo cuidado porque a veces se encuentran este tipo de productos, por ejemplo, en la lonchera, ¿no? Entonces, ya ni siquiera se considera la lonchera una de las comidas, sino simplemente una media mañana, ¿cierto? Entonces, a veces no lo tomamos en cuenta cuando tomamos este, o sea, cuando preguntamos qué cosas come, ¿no? No te hablan de la lonchera muchas veces y ya se está incluyendo este tipo de productos, ¿no? Entonces, mientras más pequeños, menos todavía deberían consumirlos, ¿no? Si es posible, recién a partir de los cinco años estar probando algunas cositas, ¿no? Recién a partir de los cinco. Preferible. Pero imagínense, cuando van a las fiestas infantiles, arrasan con estos productos, ¿no? Así es. Sí, entonces la recomendación ahí sería volver a las fiestas de antes, ¿no? Donde teníamos sándwiches, gelatina, mazamorra, la chicha morada. El arrocito con leche, buenísimo. Exactamente. O sea, hay que regresar como nos enseñaron nuestras abuelitas, por ejemplo. Sería maravilloso, las abuelas tienen mucha, mucha razón en muchas cosas. Sí, no, bueno, y esta alerta es importantísima, ¿no? Porque siempre vemos que la gente está consumiendo este tipo de productos y también que los negocios que se dedican a eso crecen, ¿no? O sea, son exitosos porque hay gente que los compra, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero simplemente, como te comentaba, no es prohibirlos, sino tener un poco de cuidado y no exagerar en su consumo. Y en lugar de esto, ¿cuál sería la recomendación, doctora, por favor, para todos los teléfonos? Sí, diferentes tipos de sándwiches. Hay sándwiches que tienen pollo, ¿no? Por ejemplo, el pollo deshilachado. A veces se utiliza mayonesa, pero no exagerar con el consumo de la mayonesa. Un toquecito nomás. Sí, no está mal tampoco comer mayonesa. De hecho, ayuda a que el carbohidrato, por ejemplo, no se absorba tan rápido. Entonces, no está mal, pero a controlar ciertas las cantidades. Si, por ejemplo, ya pedimos un sándwich que ya no tenga papitas dentro, por ejemplo. Las famosas papitas al hilo. Así es. O las otras también, que a veces le ponen, ¿no? Este, por ejemplo, tiene las papas fritas dentro, ¿no? Sí, así es. Esas que vienen con el pollito a la brasa. Es una bomba. Efectivamente. Con chorizo, ¿no? Este es un chorizo que no solamente tiene el tema de la fritura, sino que también los productos ahumados también tienen sustancias que son cancerígenas. Sí. Altamente cancerígenas. Eso estaba leyendo, ¿no? Dice que los ahumados incluso son más complicados también para la salud, ¿no? Efectivamente. Y para niños más aún. En el caso de los hot dogs, por ejemplo, se han hecho estudios donde están relacionados con leucemia. ¿Ah, sí? Efectivamente. Claro. Y generalmente se hace la publicidad por el tema de que son, digamos, más sabrosos, más ricos, con más fuerza, digamos, pero generan más complicaciones. Ese sabor ahumado es justamente agradable, ¿no? A todo el mundo nos gusta, pero hay que tener precaución ahí y no exagerar mucho. Y para tenerla clara, por ejemplo, terminamos de preparar ese sanguchito saludable, ¿no? Un poquito de silachado, quizás un poquito de mayonesa, mejor si es casera, si la preparamos nosotros mismos. Y también podría ser unas rodajitas de tomate, lechuga. Si agregamos verduras o frutas, estamos también ayudando a que estos compuestos se absorban menos. La fibra ayuda muchísimo. Entonces, el pan integral, por ejemplo, ponerle tomatito, como hemos mencionado. En vez de mayonesa, podemos usar estas mayonesas de palta u otras versiones más saludables de yogur, por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, si queremos consumir una fritura que el acompañamiento ya no sea una fritura, de repente compra baños con arroz o con papas ancochadas o con otro tipo de tubérculos. Y bueno, menos, un poco menos de las salsas que se pueden colocar encima, ¿no? Claro, porque acá sí, por ejemplo, es una bomba de fritura total, ¿no? El pollo bróster que lo meten en una sartén llena de aceite, ¿no? Hirviendo las papitas fritas que son fritas, pero también lo mismo y encima con todas las cremas, como se dice. Así es. Y el aceite no es que yo utilizo aceite frío una vez, lo uso otra vez, sino que el aceite se reutiliza. Y no solamente en preparaciones, digamos, un poco más artesanales como esta, sino también de estas empresas que se dedican a vender frituras. Correcto. Eso también es un detalle importante, ¿no? Que se reutilice, reutiliza ese aceite y ya a veces uno pasa y está todo quemado, ¿no? Sí, hay días. Eso es súper dañino, obviamente. Efectivamente. Y hay días que se siente más rancio el aceite. No sé si se han dado cuenta, pero si te fijas, hay días que se siente más rancio porque es el día que ya, el último día, digamos, donde ya van a recambiar el aceite, ¿no? Entonces es doblemente peligroso. Bien, bien, doctora Montejo, muchísimas gracias entonces por habernos traído estas recomendaciones y bueno, hay que dosificar entonces. Efectivamente. No excedernos en el tema de las frituras y hacer algunas modificaciones también, ¿no? Con el tema de ponerle sus lechuguitas, su tomatito, ¿no? Mayonesa de casa, mejor dicho, para también bajarle el tema de las frituras. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí estaba entonces nuestro bloque de salud. Bien, vamos ahora...